En primer lugar, daré la bienvenida en nombre del Grupo Popular a nuestra nueva diputada, a nuestra compañera María Dolores Gómez Sánchez. Señorías, hoy, 28 de mayo, se cumplen 19 años de la victoria electoral de 1995 que posibilitó el primer Gobierno del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. La región, coincidirán ustedes conmigo, que no se parece nada a la de hace 19 años. Durante cinco legislaturas, el Partido Popular ha podido obtener las mayorías suficientes para gobernar, ya que el Partido Popular, salvo alguna honrosa excepción, necesita sacar siempre más diputados que todas las fuerzas de la izquierda juntas, ahora también de la extrema izquierda, pues de lo contrario éstas se unirán y la impedirán formar el Gobierno. Ya lo ha anunciado el secretario general de los socialistas murcianos, que se ve en San Esteban con el apoyo de otros partidos, aunque uno de esos partidos de extrema izquierda considera a la Venezuela de Chávez y Maduro o a la Cuba de los hermanos Castro, donde los ciudadanos se mueren de hambre y de falta de libertad, como modelos a seguir. El último favor del señor Zapatero, a su propio partido y a toda la nación ha sido que sus dos caprichos televisivos, ejemplos de pluralidad informativa y de rigor sin sectarismo alguno –y aclaro que esto es puro sarcasmo– han creado… Señor presidente, si me permite un minuto más, verá la relación que yo creo que la tiene. Decía que han creado los dos caprichos del señor Zapatero, un monstruo que, al contrario que en el mito de Saturno, va a devorar a su padre. Por eso son cuitas de la izquierda que al Partido Popular solo le preocupan en la medida que supongan una radicalización de parte de esa izquierda. Diecinueve años gobernando en la región de Murcia, donde se han hecho cientos de kilómetros de autovías, nuevos hospitales, institutos en cada pueblo, colegios, centros de salud, centros de día, otra universidad pública en Cartagena, cuando los que ahora dicen defenderla, y no me refiero solo a la izquierda política, sino también a la propia izquierda que ahora dirige la Universidad de Murcia. Entonces, tenía en Cartagena tres edificios vergonzosos justo aquí enfrente. Esa era con la izquierda la universidad. No se pongan nerviosos, señorías. En un minuto centro la cuestión. En un minuto centro la cuestión, señor presidente. Esa era la universidad pública en Cartagena entonces. Hoy solo hay que ver la universidad pública que hay gracias al PP. Diecinueve años, insisto, en los que el Partido Popular y el presidente de Valcarce… Señor Segado, está acabando su tiempo y no ha entrado en el tema. Entre, por favor. Entro ahora mismo. Diecinueve años defendiendo, y entro en el tema, los intereses de los ciudadanos de esta región. Los últimos seis años de esos diecinueve, defendiendo que había que cambiar el actual modelo de financiación autonómica por injusto, por insolidario, por no ser equitativo, por ser insuficiente y porque nos asfixia. Hoy, señorías, no vamos a decir otra cosa que la que venimos diciendo en los últimos seis años. Cuando en Navidad de 2009 unos hablaban que nos había tocado el bordo de la lotería con el nuevo sistema, el Partido Popular ya advertía que sería un sistema nefasto que solo beneficiaría a unas regiones en detrimento de otras, entre estas últimas, la región de Murcia. Se firmó entonces por responsabilidad, por obligación y bajo amenazas. Desde entonces el Partido Popular viene exigiendo la modificación del sistema de financiación autonómica. Al primer presidente al que Rajoy recibió en la Moncloa fue a Ramón Luis Valcárcel, que le demandó ya la modificación del sistema y durante los últimos dos años y medio lo hemos seguido haciendo. En esta Cámara el Partido Popular ha mantenido que la región de Murcia no tiene un problema de déficit y sí un problema de financiación, un problema de infrafinanciación de las transferencias recibidas. Nos cuesta más la sanidad, nos cuesta más la educación y los servicios sociales de los que recibimos del Estado. El gran regalo de los socialistas a la región de Murcia fue un sistema que nos deja como la comunidad autónoma peor financiada de España, con más de 250 millones todos los años menos que la media de las comunidades autónomas y con más de mil millones anuales menos que la comunidad autónoma mejor financiada. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en noviembre de 2011, nosotros no retiramos ninguna iniciativa en esta Asamblea pidiendo que se modificara el nuevo sistema de financiación autonómica. Otros sí lo hicieron cuando ganaron las elecciones en el 2004. Entonces, unos callaron, el Partido Popular no. A partir de 2009 continuaron mudos después de la autocomplacencia de los primeros días y nosotros seguimos entonces reivindicando un cambio del modelo. Y así hasta 2012, cuando el Partido Popular vuelve al Gobierno de España, los que antes callaban desempolvan entonces los papeles y comienzan a reivindicar… Y no seguimos haciéndolo. Con la iniciativa de hoy el Partido Socialista quiere meter prisa para cambiar lo que nunca se tuvo que aprobar y que entonces aplaudieron. Es una lástima que hayan perdido cinco años. El Grupo Popular, en congruencia con lo que ha venido haciendo estos últimos cinco años, va a apoyar la iniciativa que presenta el Grupo Socialista, que debe acabar con un sistema, el suyo, señoría, que ha resultado tan dañino para la región de Murcia. Simplemente, si me permite el presidente, me permite presentar una transacción a su iniciativa que recoge todo lo que dice su iniciativa e intensifica la idea del estrangulamiento de la asunción de competencias, especialmente en los servicios públicos de sanidad, educación y políticas sociales, que le paso al presidente y le haré llegar a los portavozes. Gracias, señor presidente. Señor Navarro, tiene la palabra. Gracias. 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 Gracias.